En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente es un artículo publicado el 9 de agosto de 2023 en el sitio web Solider of Truth Publishing bajo la categoría Vida Cristiana y se titula La Prudencia en la Comunicación Católica, cómo dar nuestra opinión sobre eventos actuales. La virtud de la prudencia es un don divino que nos permite discernir y tomar decisiones justas y equilibradas en todas las áreas de la vida, incluyendo nuestras opiniones como católicos sobre los eventos actuales. La prudencia es un faro que nos guía en medio de las aguas tumultuosas de las redes sociales y nos ayuda a manifestar el amor y la verdad de Cristo de manera genuina y respetuosa. Cuando se trata de emitir comentarios sobre eventos actuales desde una perspectiva católica, la prudencia es especialmente crucial. La prudencia nos enseña a considerar cuidadosamente nuestras palabras y acciones evaluando su impacto en los demás y en la comunidad en general. No se trata de callar por miedo o falta de opinión, sino de hablar con sabiduría y discernimiento, evitando el juicio apresurado y la crítica severa. Es en ocasiones mejor callar a que juzgar duramente a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Esto no significa que debamos ignorar las cuestiones morales o teológicas que puedan surgir en los eventos actuales, sino que debemos abordarlas con humildad y respeto. La prudencia nos advierte de los peligros de la arrogancia espiritual y esa actitud condenatoria, recordándonos que solo Dios conoce los corazones y las intenciones de las personas. En circunstancias donde la verdad debe ser defendida del error, este debe ser corregido y la prudencia nos guía para elegir las palabras adecuadas y los momentos oportunos. La caridad debe ser siempre nuestra acompañante para nuestras palabras y acciones, recordándonos que somos llamados a amar, incluso a quienes nosotros no estamos de acuerdo. La prudencia nos permite expresar nuestra opinión de manera constructiva y amable sin caer en el rencor o la animosidad. La prudencia también nos alerta sobre cómo es tan importante discernir la relevancia y la magnitud de los eventos actuales en relación con nuestra fe. No todos los acontecimientos merecen la misma atención o respuesta. En ocasiones es mejor enfocarnos en la oración y la reflexión personal antes de emitir comentarios públicos sobre todo lo que sucede. La prudencia nos llama a buscar el equilibrio entre el ser valientes testigos de nuestra fe y ser respetuosos y caritativos en nuestras interacciones. Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien fue compaciente y compasivo con aquellos que estaban en el error, podemos compartir la verdad con amor y humildad. Recordemos el pasaje de Mateo 18 del 15 al 17, donde Jesús da instrucciones sobre cómo abordar situaciones de conflicto y corrección fraterna en la comunidad. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o más para que esa palabra sea confirmada por el testimonio de dos o tres testigos. Y si no escucha a esos, dilo a la iglesia. Si no escucha ni a la iglesia, consideralo como un pagano o un publicano. De modo que, hermanos, seamos prudentes con nuestros juicios de valor, pues todos estamos en este camino llamado vida. Proclives a caer en tentaciones y errores. Nuestras palabras pueden ser como espadas hirientes que podrían afectar a otros que estén pasando por dudas de fe. No nos volvamos piedras de tropiezo para esos pequeñitos. Que la prudencia guíe nuestras palabras y acciones, permitiéndonos ser auténticos discípulos de Cristo en un mundo que necesita de su luz y amor. Si te gustó esta enseñanza, te invito a apoyar mi ministerio, siguiéndome en redes sociales, compartiendo y comentando mis videos, suscribiéndote si aún no lo has hecho y dándole like para que YouTube los recomiende a otras personas. No lo hagas por mí, hazlo por el mensaje. También te invito a visitar mi página web, Soider of Truth Publishing, que la ven por aquí, donde pueden suscribirse para recibir en sus e-mails los artículos que escribo. Además, como regalo por suscribirse, les enviaré el e-book Creciendo en la Fe, Hábitos Diarios para Católicos, con todas las acciones que debemos seguir día a día para mantenernos firmes en nuestra hermosa fe católica. Soy Priscila Locke de Soider of Truth Publishing, que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde vuestros hogares. Amén.